Vamos a la calle rápidamente, aquí en Mañana es tarde y más en Radio de la Finalidad. Por supuesto, desde la calle más móvil está Iván López, te escuchamos. Seguimos en busca de la información y a esta altura de la mañana nos llegamos a las instalaciones de la Universidad Nacional de San Luis para dialogar con el secretario de Hacienda, Elvio Seidman. Bueno, el fin de semana se llevó a cabo un remate sumamente importante y nos va a comentar cuál fue el resultado, Elvio, el secretario de Hacienda. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos y atendernos. Hola Iván, buenos días. Es un placer siempre charlar con ustedes. Hace poquitos días lo visité en el estudio y hoy, bueno, lo hacemos desde acá, desde nuestra casa. La verdad que sí, que fue una jornada muy linda la que vivimos el día sábado. Teníamos muchas expectativas y, bueno, por suerte esas expectativas fueron ampliamente cumplidas. Se subastaron 11 lotes, 11 vehículos que la mayoría estaban en desuso, pero había algunos vehículos que estaban en uso y que desde el momento que el Consejo Superior de la Universidad nos autorizó para realizar este procedimiento administrativo, bueno, fueron guardados los vehículos y conservados de la mejor manera para llegar a esta fecha del sábado en las mejores condiciones. La asistencia de público fue muy importante, alrededor de 300 personas participaron y obviamente esto se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración que tuvo el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis. En eso quiero agradecer especialmente a la Vicepresidenta Marina Risotto, que se, bueno, desde el momento que la convocamos, nosotros tenemos un convenio de cooperación mutua con el colegio, desde ese momento que la convocamos, bueno, fue muy importante su participación, lo mismo que sus colegas martilleros que asistieron en el remate y que asistieron en la previa al mismo, ya que, bueno, ellos se contactaron con distintos sectores de la provincia y de fuera de la provincia para que esta jornada se desarrollara con total éxito. ¿A qué hora comenzó el remate? Bueno, ¿cuál fue la recaudación, digamos, y para qué va a ser destinada toda esta recaudación? Bueno, fue exitosa por lo que nos decía usted. Sí, bueno, nosotros comenzamos el remate aproximadamente a las 10.30 horas del día sábado y para las 13.30 horas se finalizó. La verdad que la recaudación superó los 6 millones de pesos, 6.409.000 pesos para mayor exactitud, y la finalidad, como se prometió y se solicitó al Consejo Superior, la principal finalidad era poner en valor el primer vehículo que utilizó el rector Mauricio López, un Peugeot 404 modelo 73, y con el dinero restante lo que vamos a adquirir es un nuevo vehículo para la flota de la universidad que, bueno, estamos evaluando de acuerdo a las necesidades que hay en distintos sectores, cuál es el tipo de vehículos que vamos a adquirir. Bueno, qué importante esto, Elvio. Lo bueno es que va a haber inversión, digamos, producto de esto, ¿nace la inversión también en la universidad? Exactamente. Nosotros habíamos repuesto ese parque automotor, pero bueno, no nos deshacíamos de esos vehículos y el único procedimiento que es posible para la administración pública es la subasta. El rector, cuando inició la gestión, uno de los puntos que nos pidió era ordenar la planta automotora y poder, bueno, llegar a este momento, la verdad que es la primera vez que sucede en la universidad, así que estamos muy contentos. Va a haber una segunda subasta, no sé si vamos a llegar antes del fin de año, pero bueno, ese es el objetivo para terminar de ordenar y, obviamente, poder reinvertir ese dinero en vehículos que podamos utilizar. Secretario, la verdad que ha sido muy amable en atendernos, esperemos que se pueda llevar a cabo este segundo remate antes de que culmine el año, como le decía usted, con éxito, como fue el primero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos a nuestra casa y, bueno, siempre estamos en contacto para poder contarles nuestras novedades y nuestras alegrías también. Gracias. La palabra del Secretario de Hacienda de la Universidad Nacional de San Luis, Elvio Seidman, comentándonos sobre el remate que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de San Luis. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias. 9 de la mañana con 52 minutos. Toda la información desde la calle. Seguimos.